Donald Trump se aferra a Pence para cambiar los resultados electorales. El vicepresidente Mike Pence se verá envuelto en el intento del presidente de revertir su derrota electoral cuando presida el conteo del colegio electoral el miércoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión el martes para reclamar al vicepresidente Mike Pence en un esfuerzo inútil para revertir el resultado de las elecciones presidenciales y mantenerlo en el cargo por otros cuatro años. Con un presidente que se ha destacado por seguir siendo el centro de atención de Washington durante su mandato, Mike Pence ha desempeñado en gran medida el papel de un personaje de apoyo silencioso, sin reprender públicamente a su jefe y apegándose a su guión con consistencia inquebrantable. Pero el esfuerzo continuo de Donald Trump para evitar ser desalojado de la Casa Blanca el 20 de enero ha llevado a Pence al centro de atención y lo ha dejado en una posición que una persona cercana a Donald Trump dijo que está temiendo. Mike Pence y Donald Trump almorzaron juntos el martes, según dos funcionarios de la administración. Mike Pence tiene un papel constitucional en el proceso de convertir oficialmente al presidente electo Joe Biden en comandante en jefe. El miércoles estará a cargo de supervisar el conteo del Congreso de los votos del colegio electoral que ha sido presentado por los estados. Un grupo de legisladores republicanos han anunciado que planean objetar, aunque es poco probable que tengan éxito, en descartar los votos de Biden. Pero Donald Trump quiere que Pence, quien supervisa el recuento de votos del colegio electoral, simplemente rechace los votos para Biden, un poder que no tiene bajo la constitución de la ley federal. Donald Trump tuiteó falsamente el lunes que el vicepresidente tiene el poder de rechazar a los electores legisladores de manera fraudulenta. Y durante un mitin en Georgia el lunes dijo a sus seguidores, espero que Mike Pence nos apoye. Ningún vicepresidente tiene ese poder. El papel del cargo en el proceso de conteo electoral está esencialmente limitado por la constitución y la ley federal a simplemente abrir la lista de electores de cada estado y leerlo. Orden de mantenimiento Los cercanos a Pence dicen que no esperan sorpresas. Mike Pence pretende actuar como moderador durante el proceso de conteo, cumpliendo con sus funciones como presidente del Senado, dijeron los funcionarios. No anticipan que tendrá alguna medida para influir en el resultado, además de permitir que los miembros que presenten objeciones lleven a cabo un debate sobre los resultados con como se describe en las redes. El vicepresidente cree que es su trabajo seguir la constitución y la ley, dijo una persona cercana al vicepresidente Mike Pence. Pence ha sido diligente sobre cómo se acercará mañana, dijo una fuega. Ha sido estudioso, sigue el funcionamiento cercano al vicepresidente, revisando la ley federal del conteo electoral, leyendo opiniones legales, reuniéndose con su jefe de gabinete y asesores generales y hablando con expertos en la materia. El vicepresidente Mike Pence comparte la preocupación de millones de estadounidenses sobre el fraude electoral y las irregularidades en las últimas elecciones, dijo el jefe del gabinete de Pence, Mark Shore, en un comunicado durante el fin de semana. El vicepresidente agradece los esfuerzos de los miembros de la Cámara y el Senado para usar la autoridad que tienen bajo la ley para plantear objeciones y presentar pruebas ante el Congreso y el pueblo estadounidense el 6 de enero. En los últimos días, Mike Pence se reunió con el Parlamento del Senado para revisar el proceso y la logística, dijo a Shore. Pence canceló un viaje que estaba en etapa de planificación para viajar a Europa y Oriente Medio inmediatamente después de la certificación del Congreso, según personas familiarizadas con las decisiones. Donald Trump se reunió con Pence en la oficina Oval el lunes por la noche, poco antes de partir para su meeting en Georgia, donde pidió a Mike Pence que revocara los resultados. Pence regresó a la Casa Blanca el martes por la tarde, donde la única actividad en su agenda es una reunión del grupo de trabajo de COVID-19. Si Mike Pence sigue el precedente pasado y las reglas establecidas por el Congreso, su papel consistirá en leer los resultados una vez que estén finalizados y mantener el orden. Un poco de jerga, que generalmente significa mantener la Cámara en silencio. Si bien más de una docena de senadores republicanos han dicho que cuestionarán los resultados de los estados indecisos ganados por Biden y docenas de miembros de la Cámara planean desafiar los resultados, no hay suficientes votos en ninguna de las cámaras para anular el resultado. Aún así, los aliados de Donald Trump han presionado para que Mike Pence use su posición para obligar a los legisladores a aceptar los votos de Donald Trump en lugar de los electores de Biden. Un abogado de una lista alternativa de delegados dijo el martes que hoy se envía una carta a Pence firmada por 75 abogados que representan listas alternativas de electores, ninguno de los cuales no han sido certificados por ningún gobierno estatal, instándolo a retrasar la votación del colegio electoral, contar para dar a los estados más tiempo para resolver cualquier disputa. Pero los expertos legales dijeron que tal medida violaría la ley de conteo electoral, que dice que el Congreso debe contar los votos del 6 de enero. Pence no tiene autoridad para cambiar la fecha. Los archivos nacionales, que por ley tienen la tarea de recibir todos los resultados certificados de los estados, recibieron listas alternativas de republicanos en cinco estados. Arizona, Georgia, Nuevo México, Nevada y Persilvania. Pero los archivos los consideran presentados por particulares. La ley del conteo electoral federal prohíbe a los archivos remitir estas piezas de alternativas al Congreso, porque solo pueden pasar pizarra certificadas por los estados. Los archivos proporcionaron la información en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada por NBC News. La oficina de Pence negó a comentar si han recibido una lista alternativa de electores de cualquier estado en disputa, ni comentaron sobre lo que planean hacer con ellos. Como potencial candidato presidencial para el 2024, Mike Pence no quiere estar en su puesto actual, dice sus allegados. Pence está temiendo el miércoles, dijo una fuente. Si Pence rompe con Trump, corre el riesgo de alienar con los partidarios del presidente. Si intenta de alguna manera bloquear los resultados, podría alienar a los independientes y republicanos moderados que no estén de acuerdo con el comportamiento del presidente. Una persona cercana a Mike Pence dijo que si bien el vicepresidente y sus asesores entienden que habrá implicaciones políticas en todo lo que haga, lo ven como una situación sin salida y no ha estado tratando de encontrar una manera de usarlo para obtener puntos políticos. Mike Pence está haciendo todo lo posible para parecer tan leal como siempre sin destruir su futuro, dijo una persona familiarizada con sus discusiones. Mientras se prepara el resultado de votos, Donald Trump llevará a cabo un mitin al estilo de una campaña frente a la Casa Blanca con la intención de detener la certificación del voto con sus falsas afirmaciones de fraude electoral generalizado. Gracias por ver el video.